Estamos con Leo Agusti, ganador de la segunda competencia con Chucadao. Besos, Leo. Feliz tensión. Gracias. Volvió a la victoria el caballo. Muy buen potrillo. Cuéntame un poquito cómo lo vio desde arriba. Bien. Viste, es una carrera complicada cuando da fila. Siempre hay que medio evitar inconvenientes. Bueno, por eso lo saqué afuera y... Después se ubicó, después pasó el caballo de Castro muy fuerte enfrente. Lo dejé, bueno, fue acomodando y arriba remató muy bien. Ganó muy bien, muy cómodo arriba. ¿Es un potrillo que tiene futuro, Leo? Yo creo que sí, ya las carreras que hizo, por lo menos las que lo corrí, lo vi que hubo. Con mucho futuro lo corrí. Lo hace todo muy bien. Bueno, Leo, ¿con quién lo quiere compartir? No, es de los costas, seguro. Es de la que ellos, la del triunfo. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte en el día. Hasta luego.